Un grupo de habitantes de San Jorge Nuchita, ubicado en la región ixteca, protestaron a las afueras de Palacio de Gobierno para denunciar el presunto fraude de más de cuatro millones de pesos de la que fue víctima la comunidad. Con pancartas en mano, las y los inconformes buscaron la intervención para detener a los empresarios Manuel Antonio Cirilo Ríos y Víctor Manuel Cirilo, dueños de la empresa Construirama 5 de Oros Grupo Ciasa, quienes son los que defraudaron a los habitantes. Según explicaron, con esta empresa adquirieron material de construcción por cuatro millones cuatrocientos mil pesos para las obras que se ejecutarían en la comunidad, pero se niegan a entregarlo. Ahora piden el reembolso del recurso, pero existe negativa de los empresarios. Por ese motivo decidieron protestar y pedir atención, toda vez que señalaron no descartan emprender movilizaciones, ya que se trata de recursos de la comunidad de San Jorge Nuchita que buscan recuperar. Para Noti 13, Alondra Olivera.